Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo este juego que se llama Uncycetech, bueno, es la demo de este juego. Un juego indie desarrollado por Studio Pizzle Punk y editado por Humble Games. Es un juego que va a ser lanzado este año, no tengo una fecha exacta y básicamente su historia es la siguiente. Luego de una larga guerra contra los humanos, los pocos androides que quedan en Arcadia se están quedando sin ánima. La energía que da conciencia a todos los robots. Es un juego de género de acción, aventura, rol y bueno, pues es lo que hay acá en información. Es un juego que va a salir, bueno, aquí la demo está en inglés, luego va a salir en español, portugués, francés, alemán, bueno, y varios idiomas más, ¿no? Entonces pues vamos a ver cómo nos va probando este jueguito y cómo nos sentimos, porque a mí me gustó mucho porque vi el video y la estética pixelar fue lo que me atrajo mucho. Vamos a darle Start, yo por aquí tenía una partidita inicial que vea ya hecho, pero estaba solo como probando que el juego funcionara bien. La vamos a borrar y vamos a iniciar a ver cómo nos va. Hasta hay una demo del jefe, ¿no? Parece lo que veo, ¿no? Dice, ¿qué dificultad quiere seleccionar? Action Girl, recomendado, Robot Apocalypse y Explorador. Explorador parece que será el más fácil, así que como yo no soy muy experimentado en este tipo de juegos, porque sé que son de disparos así, y entonces, no, yo sé que no soy tan bueno con ellos, así que vamos a hacerle Explorador para disfrutar un poco más de la experiencia. Y obviamente los que quieran jugarlo en las otras dificultades también lo puedo hacer con toda la libertad del mundo y no hay problema, amigos míos. Bueno, despertamos como la protagonista, tengo entendido, en un cuarto de reparaciones, dices, recolecta el frasco, frasco, siringe, no, jeringa, siringe es jeringa, de, bueno, de salud, por ti mismo, ¿sí? Para ti. Entonces vamos a recuperar esta jeringa, así que hemos recolectado una plasma strange y que con Q nos curamos, entonces vamos a darle Q y ahí está, nos curamos. Bueno, estamos como en un laboratorio, como lo decía ahí la palabra, pero el laboratorio pues se ve abandonado y semi, no, semi no, pues está como destruido totalmente, ¿no? Podemos, de lo que yo alcancía a mirar en mi partida anterior, que podemos coger los objetos, estas cajitas y botarlas, dispararlas con el mouse, obviamente, aunque el juego también para los que quieran jugar la demo en el de su computador pueden también jugar con mando de Xbox o mando de Playstation, entonces, pues no se preocupen, si no les gusta jugar con el mouse lo pueden hacer con estos controles. Bueno, vamos a bajar por acá, bueno, laboratorio, perdón, es que laberinto, estas cajitas, bueno, están las rompiendo porque, te dan materiales y tengo entendido que en el juego uno después puede usar estos materiales para construir cosas, ¿no? O sea que es bueno aquí destruir literalmente todo para poder obtener cositas, pero bueno, por acá hay que pasar. Dice que con Left Shift corremos, ok, ya me di cuenta que efectivamente corremos. A ver, a ver... Esto está solitario, pero le da uno un aura de misterio y eso es lo que me gusta también, ¿no? Estos juegos como apocalípticos donde los robots y toda esta cosa, esa lucha de los robots contra los humanos y todo esto. Por aquí yo había llegado y yo estaba re loco porque estas matas no me dejan pasar. Se supone... Se supone que puedo saltar con espacio, pero más que saltar es como para esquivar, así que en verdad yo no puedo saltar sobre esto. Entonces por aquí me di cuenta que hay una escalerita, uno sube y no sabía que el personaje automáticamente baja de las zonas elevadas. Como pasa cuando uno está en Pokémon, está en zonas elevadas, baja solo es. Entonces esto no lo había fijado, entonces aquí que esconde comienza lo Chidori. Tengo entendido también que puedo abrir el mapa con Tab. Entonces esto es chévere porque me muestra un mapa del lugar y me muestra como los lugares donde no he ido o no he recorrido. Y eso está también muy, muy chévere. Entonces vamos a abrir con E, vamos a interactuar con E. Aquí nos da nuestra primer arma. Iron Edge equipa en el menú de pausa. Entonces vamos al menú de pausa. Y aquí tenemos varias cositas. El mapa que ya sabemos cómo lo sacamos. Chips que no sé para qué carajo sirven. Parece que los chips son como similar a lo que sería un árbol de habilidades. O bueno, más que un árbol de habilidades, como cosas que vamos a ir recogiendo. No sé si de los enemigos o algo así. Y que se las equipamos y le van a mejorar a ella habilidades, ¿no? Pero también no sé si puede ser que uno pueda recolectar varios chips y escoger entre cuáles le quiere dejar. Porque sí sería algo similar a un árbol de habilidades. Los cocks, tampoco sé qué son. Pero dice que recibe buffs temporales, ¿no? Efectos temporales. Aquí es donde se equipan las armas. Podemos llevar dos armas, ítems. Pues obviamente la otra jeringa que tenemos. Es todo metal y una berry. Y blueprints, que es como para una mesa de crafteo, ¿no? Aquí podemos construir cosas con los objetos que encontramos. Entonces, sí, aquí parece que también se equipan otras cosas. Cinco cosas más, pero... Bueno, vamos a equiparle el arma, que es esta Iron. Tiene 0.5, que se asomó que es el daño. 0.6, no sé qué será. Pero ya la tenemos. Ahora sí, con eso podemos cortar ramas. Creo que se pueden cortar también las plantas. Esto también, parece que si esto se destruye, se recogen materiales. Ahí, por ejemplo, recogí como que un lingote de hierro. Y un pedazo de madera. Entonces, eso es bueno saberlo, ¿no? Para uno ir aprendiendo cómo a recorrer. Bueno, ahí eso pasó algo. Y eso sí, ya no. Yo no lo... No sé qué pasaba ahí, entonces. Vamos a ver. Porque el lugar estaba solo. Entonces ya sabemos que... Ah, miren, hay bichitos. Vamos a ver cómo nos va con... Uy, uy. Uy, está con mil perrones. Son como enemigos, ¿no? Como, sí, robots, pero malos. Por acá hay... Más matas. Hay que destruir todo acá, porque realmente veo que todo le... A veces botan cosas. Por aquí, según el mapa, no hemos ido, así que bajemos de una vez. Conozcamos la zona. Más latas. Por acá hay algo más de eso que nos da como esos cristales. Pero no sé para qué son esos cristales. En algún momento nos explicarán si con ellos compramos objetos o qué. Por aquí... Con... Esto es un ascensor. Dice, inserte el password. Bueno, parece que vamos a tener que conseguir una clave. Y no está aquí. Así que debemos de nuevo recorrer el laboratorio. Lo que vamos de pronto visto por acá. A ver si de pronto encontramos algún tipo de... Bueno, sí, parece que la de esta hace 5 de daño porque... Mire, cuando cada vez le doy un golpe hace 5 de daño y pareciera que nuestro personaje se recuperara. Además, hay una barrita de combo. Como pueden ver, se va acumulando. Asumo que cuando llega a un punto X del combo, pasará algo, ¿no? Alguna habilidad o algo así que ejecute. Pero sigamos por acá, añando todo lo posible porque veo que no encontramos ninguna clave por aquí. Bueno, acá hay otro robot. Ahí recuperamos vida al destruirlo y nos dan... Uy, nos dieron algo. Dice que... Engineer Oid. Bueno, arañita. Es como tontica, ¿no? Uy, aquí nos dieron varias cosas. Bueno, acá esto no lo podemos destruir. Quiero ver qué más ítems tengo. A ver, ítems. Uy, se recogió varias cosas. Dice que el aceite Engine, ¿no? Dice que para... Hace que los... Automatas vivan, ¿no? Esto tampoco sé que es dispositivo mecánico. Bueno, hay varias cosas que he recogido que desconozco cuál es su funcionalidad. Y eso que hemos recorrido, que parecen como diamanticos, no son diamanticos, son como tornillos. Acá dice que tengo 173. Esperen, también me salió una opción aquí de E. ¿Esto es para qué? Ah, miren, el juego se puede multiplayer. No sabía. Miren esto. Ah, otro pequeño. Dice que con espacio esquivo los ataques enemigos. Este jefe asumió que el nivel es expert. Puede ser una cosa tremenda. Bueno, jefe, monstruo poderoso. Sí, dice que con espacio esquivo. Pero sí ven que tiene ella una barrita amarilla. Así que cuando ella también la usa, se cansa. O sea, cuando ella se pone rojo esa barrita, ella se cansa y no puede usarla adecuadamente. Entonces, pues imagínense. Imagínense. Nos quedamos sin poder usarla y eso es peor. De aquí era donde veníamos, ¿no? Aquí en verdad no creo que haya nada importante. Aunque miremos a ver. Yo no recuerdo haber visto acá de pronto claves o cosas así. Pero vamos a mirar. O sea, de pronto acá haya información. Y de aquí hay... Acá había un bicho, ¿no? Listo. Qué bien. Pero no veo nada más raro. ¿Será que por aquí hay alguna información que yo iba a encontrar? No, no veo. Entonces yo creo que el único lugar que nos queda por recorrer es uno que está aquí abajo, a este lado, ¿eh? Para encontrar la clave para el ascensor. Pero yo no creo que vaya a ser tan fácil. Ah, miren. Es que a medida que matemos monstruos, enemigos, se nos va llenando una jeringuilla. Y con esas jeringuillas, pues vamos a tener la oportunidad de curarnos. Es como yo lo veo, ¿no? Claro, este lugar no hemos visto. No hemos recorrido. Así que esto es nuevo totalmente. Aquí van a haber enemigos diferentes, posiblemente. Ahí dice. Memorias de un tiempo olvidado, ¿sí? Vienen de vuelta a ti. Memorias de un tiempo olvidado vienen de nuevo a ti, ¿sí? O sea que ella recuerda algo. ¡Wow! Miren. Ella es un experimento, por lo menos es lo que entiendo. Un experimento, creo que al parecer, de ese mismo laboratorio. Bueno, es una creación, dice. Despierta, despierta a mi querida, ¿sí? Necesitamos tu ayuda. Ok, más que un experimento, sí es como una creación, pero parece que una creación buena. ¿Es el único recuerdo? Ah, no. Ahí salió del... Salió de donde estaba. Pero nada más recuerda. Ah, ya está la clave, ya me di cuenta. Pero miremos qué hay por acá, ¿no? Por ejemplo, por acá. ¿Habrá algo? No. Ah, pues... Ella surgió aquí. Ella... Ah, miren, allá hay algo. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? A ver. Debe haber una forma de subir, ¿no? ¿Cómo se puede llegar allá? ¿Será que se puede llegar allá, pero en el ascensor? Cuando usemos el ascensor. Uy, qué otra forma se podrá llegar. Pero debe tener como un arma. Un arma porque en esa caja fue donde habíamos encontrado el arma original. Dice... Clave del Doctor N095, ¿sí? Hoy fue un gran día. Raquel y Alma están finalmente... Ah... No, no sé qué dice ahí. Y están ayudando a reconstruir la ciudad de los últimos ataques humanos. Alma es... Está aprendiendo rápido. Y yo estoy seguro de que ella será crucial para el fin de este conflicto. No creo que Alma somos nosotros. Espero que nosotros podamos enseñarle más que estrategias y lucha. Hay muchas más... Ella es más capaz que eso. O más capaz de eso. La nueva clave del elevador es 1995. Eso... 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 Mejoraría... Esto... Esto podría ser... Esto... Fue... No, esto... Estuvo... Es mejor no olvidar que... Esto como la última vez. Tienen que usar los ductos de aire para... Salir... Del laboratorio finitamente. Pero no es... Pero no es... Confortable. A ver... 1995, ¿no? Conductos de aire. Será que... Por un conducto de aire es por donde podemos entrar para... Para poder recoger eso que hay allá arriba. ¿O qué? Es que no veo por dónde. El juego sí tiene como algunas cositas donde uno nota muy bien por los colores mismos del juego. Por donde de pronto puede subir o llegar a algún punto. Un conducto de aire debe ser estos, pero no veo forma de llegar allá. Así que... Pues me iré porque qué más. ¡Ay! Algo pasó, algo pasó. Atención. Masa... Biomasa... Y no identificada y detectada en los perímetros del laboratorio. Se refieren a mí. A todo el personal evacuar al elevador inmediatamente. Pues... Yo voy a eso, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Me largo de acá. No, no, no. No lo vi chingo de madre. No, no. No, espere. No. 1995, ¿no? Dios mío, Dios mío. Este bicho me va a matar. Yo no creo que pueda contra él. 1995. Yo no creo que sea ese enemigo fuera para pelear. Se nota que no era para pelear, era solo para escapar. No estamos todavía en capacidad ni tenemos las habilidades suficientes para luchar contra él. Pero sí, no pudimos obtener ese cofre que había allá adentro. ¿Cómo sería la forma de obtenerlo? Dice que el elevador... Dice que el elevador... Ah, no, ya no funciona. Pero aquí salimos afuera, ya no estamos en esa zona. Uy, esto también se puede romper, no sabía. Uy, ¿qué es esto? Ayúdame. Pero, ¿quién? Ah, este bichito. Ey, tú. Tú te ves fuerte. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a este pobre... ¿Adavot? Ayúdame a este pobre Adavot, pero no entendí rápidamente o algo así. ¿Esto para qué será? ¿Me puedo colgar? No. Creo que no. Pero este muro se va a poder destruir más tarde. A ver, este hada, ¿qué nos da? Uf, gracias. Eso fue... Este monstruo... Ese monstruo fue... Mejor. Mejor que yo. Y yo quedé... Atrapado en esta pila de... ¿Debris? ¿Qué será Debris? Espera un segundo. Tú no eres un... Un Psyctet. Así como se llama el juego. Un Psyctet. No sé qué significará esa palabra. ¿Quién eres tú? Recordemos que no recordamos nada. Bueno, una parte. ¿Quién? Soy yo. Ahí volvemos como a recordar cosas, ¿no? Sobre nosotros, miren. Alguien fue a ayudarnos, ¿no? Algo pasó con nosotros. ¿Raquel? No, Raquel no nos llamamos. ¿Ese es su nombre? No. No, Raquel parece que era la otra chica que estaba con nosotros. Yo pienso que esa es a quien yo buscaba. Mmm, Raquel. Ese nombre suena familiar para mí. ¿Por qué no vienes conmigo? Yo voy a la torre Crater. Supongo que... Yo supongo que para encontrarme con Vanna. A esa torre debemos ir, sí. Vanna es súper smart. No, ella no puede decir, no puede, eh, no, nadie, no hay nadie que ella, no hay nada que ella no pueda hacer. Sí, algo así. No hay nada que ella no pueda hacer. Es seguro que ella puede tener la habilidad para ayudarte y ella probablemente conoce quién es Raquel. Ok. Y también... Ahora mismo yo no soy tan fuerte, algo así. Este lugar está... Crawling. O sea, lleno, no sé. Witch. Unsighted. Con unsighted. Pero pues no sabemos quiénes son los unsighted porque no sé qué es un unsighted en inglés. Marcaré la localización de la torre Crater en tu mapa. ¡Vamos! Entonces la torre Crater está allá. Listo. Pues vamos allá. Torre Crater junto con nuestra amiga, la hadita, que no sabemos aún si lanza poderes o qué carajos. Pero ahí vamos aprovechando que nos van enseñando en el juego a hacer. Por acá hay lugares que... Ah, no, no me puedo meter. Bueno. Se puede correr, pero el correr también gasta... Gasta como energía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uy, uy. Enemigos. Uy, qué perro. Es tan horrible. ¿Por qué se puso rojo mi este? Ah, de que me queda poca vida, ¿sí? De que estoy herida. Bueno. ¿Será que me curo? Vamos a curarlo. Eso. De paso, recuperamos vida. Dice, camina la torre... ¿Y escala? No, no sé. Camina... ...hacia adelante... ¿Para escalar? No, no entendí. ¿Cómo camina hacia adelante? Es que no entiendo qué dice ahí en inglés, pero algo me dice que para yo poder escalar... ¿Cómo puedo escalar? ¿Cómo puedo escalar? ¿O a qué se referirá? O sea, para lograr alcanzar esas cosas que están ahí, ¿no? Porque no hay otra forma de colgarme. ¿O cómo? ¿Se refiere a ese... A ver, voy a traducir eso porque realmente no entiendo qué me están diciendo ahí. Puede ser útil saber ese dato. Dice, camina... Camina... O sea, walk... Es que traduciendo... Traduciendo en un gameplay. A ver. Traductor. Primero vamos al traductor. Y vamos a colocar la palabra... La frase. Walk... Towards... Towards... A... Vine... No sé si ese es... Vine... Select vine... To clean... Bueno, clean sé que es como escalar, ¿no? Dice... Camina hacia una enredadera para treparla. ¡Ah! Mira... Estas enredaderas. Ok, ok. Ven. Sí era importante. O sea, vine es enredadera. Ok, ok. Datos... Que vale la pena... Ah, mire. Y aparte aquí hay un camino... Que la enredadera me permitió... Pregunta de si yo me cuelgo... Del cable no puedo bajar hasta la otra. O sea, ¿cómo puedo yo llegar allá? Ajá, no, sí. Parece que corriendo puedo hacerlo. A ver. Sí, sí, sí. Qué bien, miren. Las cosas que uno aprende. Pero acá hay una computadora, ¿no? ¿Por dónde voy? A ver, ¿por dónde vamos? Vamos por acá y después exploramos la parte de arriba. A ver. Ay, algo me salió un mensaje, pero no vi. No vi que era un mensaje súper extraño, pero no vi. ¡Ah! Se mató. No sabía que uno se podía quedar de ahí. Creo que eso era lo que me intentaban decir, que tuviera cuidado con eso. Pero no, no hay nada más por aquí que mi personaje pueda manipular. ¿O sí? Sí, dice que hay un camino arriba. O sea, aquí arriba. Pero no creo que se pueda llegar tan fácilmente por ahí. Pero vamos. Por el momento vamos por donde veníamos. Por aquí, colguémonos. Vámonos por acá. Dice terminal del pueblo. Ey, mira. Esta es una terminal. Vamos a activarla. Tú puedes equipar tus chips. Chips. Estas cositas que nos salían en el menú en la terminal. ¿Por qué no le echamos una mirada así? Algo así. ¿No recuerdas qué chips son? ¿Qué son los chips? Aquí. Toma estos chips. A ver, obtuvimos uno que se llama Streck Chip. Incrementa el daño que hace nuestro personaje con armas de melee. Y dice que los podemos equipar solamente en la terminal. Aparte, obtuvimos uno que se llama Heard Chip. Que dice que aumenta nuestra vía un punto. Y no más. Dice, tú puedes ahora equiparlo en la terminal. Bueno, vamos a equiparlos en la terminal. ¿Cómo puedo ahora es pasar a estos? Los de piedra. Debe haber otra forma de llegar a estos. Pero bueno, vamos a equipar los tales chips. Ah, miren, qué interesante. Se equipan chips y con los tornillos que obtenemos podemos comprar slots para chips. Eso es interesante. Ok, entonces es el Streck. Ese ocupa dobles espacios y el de salud un solo espacio apenas. Porque al igual eso es lo que tenemos. Se quedaron equipados, sí. Y que esto es recarga que es bueno. No sé, por el momento dejémoslo así. Bien. Es bueno, es siempre bueno equipar la mayor cantidad de chips que tú puedas. Tú puedes encontrar nuevos chips alrededor de Arcadia. Es el lugar donde estamos. Tú nunca sabrás qué efectos podrían darte algo así. Y si tú quieres equipar más chips al mismo tiempo, nosotros iríamos a una terminal y actualizar tus chips. A los slots, lo que dijimos ahorita que los podemos comprar. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, sabemos que tenemos uno más de vida. Ah, mire, por fin. Esto no era lo que veíamos desde abajo. O un chip nuevo. Estamina. Este sí lo necesito porque la estamina se agota muy rápido. Ok, podemos ir a la terminal y equiparlo ahorita. ¿Esto dónde me conduce? Veamos el mapa. Bueno, de todas formas no conecta como a ningún lugar. En específico, en este momento, ¿no? Estas cosas también tienen objetos. Pero no sé, es cómo llegar al otro lado. A estos que tienen... Yo creo que ahorita me harán alguna habilidad. Entonces vamos a la E. Vamos a comprar un nuevo espacio para chips. Y ahora vamos a equipar el chip de estamina. Listo. ¿Ya tenemos? Sí. Tenemos todos colocados. Vamos. Bien. Sigamos, sigamos. Hasta el momento el juego me ha parecido muy interesante por la parte del pixel art. Obviamente la historia es un poco confusa porque no nos están dando todavía mucha información. La acción va bien, pero espero que haya más habilidades y cosas para explorar más adelante porque siento que se saqueando muy corto es en... ¡Ay, Dios mío! En habilidades, pero espero que más adelante tengamos más. Me toca también estar pendiente de las enredaderas porque no me doy cuenta y pronto pueden estar aquí. Esto que... Algo pasó acá. ¡Ey! Observa. El Crater Tower está por aquí. Está cerca. Pero ¿y esto qué es? No pienso que tú puedas tener la habilidad de cruzar el gap con tu equipo actual. Vamos a mirar alrededor. Tal vez encontremos una forma de ayudar. O sea, para llegar a ese punto, ¿no? De la torre, a esa entrada. Bueno. Yo creo que a los personajes enemigos también se les puede enviar por este hueco, ¿no? Si uno los empuja o algo para que caigan allá, ¿no? ¡Uy! ¡Mire! ¿Ven? Lo hice caer. A eso me refiero. ¡Ah! Dios mío. Yo también me caí. ¡Qué bruto! Dios mío. Acá no hay... No hay forma de pasar allá. No veo enredaderas ni nada. Aunque hice acá push. O sea que si salto allá, puedo activar algo, ¿no? Esta es una puerta para entrar. Entonces asumo que lo que voy a hacer es pegar. Ah, pero también puedo pegar piques de allá hasta allá, ¿no? Ay, no. Parece que no. Parece que el pique solo me... Bueno, vamos a coger impulso desde aquí. No. Parece que solo nos sirve eso ahorita para este push. ¿O no? A ver. De pronto nos den alguna habilidad de salto. ¡Ay! ¡Ah! ¡Push! O sea, debemos empujarlo, pero... ¿Hacia dónde? ¡Ah! ¡Brutos! Pues aquí mismo para que nos den... Podamos saltar mejor. ¡Ay! ¡Qué brutos son los listos! Ahora sí, podemos saltar con más facilidad. A ver, a ver, niña. Bien. Eso es lo que yo quería. Y aquí salta. Y... Por aquí hay una cajita. Bien. ¿Esto qué es? También para pushar. Pushar, pushar. Ok, pero miremos qué hay por acá adelante primero porque veo que hay unos mostretes. A ver, ataquenme. Perretes. ¡Uy! Me asustó ese porque me sentí que perdí alta vida ahí. Bueno, veamos el mapa porque estoy un poco perdido. El mapa me hace dar como algunas vueltas. Pero parece que esta parte está totalmente sellada. Pues eso es lo que veo. Esta parte, ¿cómo se llega aquí? Saltando desde acá, ¿no? Por lo que veo. Ah, no. Trayendo ese coso desde allá hasta acá. Para poder hacer que nuestro personaje salte. Es lo que necesitamos, ¿sí? ¿O no? A ver. ¿Qué es esto? Ah, con esto bajo ese ascensor. Listo. El ascensor me va a subir, pero necesito... Ah, esperen. Debe haber una forma más fácil. Si puedo subir esto también. ¿No puedo hacerlo? A ver si puedo subirlo al ascensor. Parece que sí me puedo subir con eso al ascensor. Lo empujo y lo hago caer aquí. Más fácil en vez de dar toda la vuelta. Y ahora, peguemos pique. Rompamos esto. Y larguémonos de acá. Porque ya hicimos el puzzle de esta zona. Estas piedras me siguen generando dudillas, pillas. A ver, a ver. ¿Por aquí qué hay? Matas, matas. Bueno, al principio siento que hace falta un poquito más de action. Bueno, este me deja pasar, pero... ¿De qué me sirve? Y este lo sube también. ¿Y qué? Si subo acá... Dios mío. Qué bruto soy. ¿Me sirve para qué? No veo... Uy. Bueno, dejemos esto por acá. ¿Se ha abierto? Ay, allá hay un perro. ¿Cómo puedo llegar allá? Está detrás de las piedras esas. Uy, este robot sí me la... ¡Ah! ¡No! Listo. Bien. Bien, bien, bien. A ver, a ver. Ahora acá hay más cosas para hacer. Bueno, ahora sí el juego como que agregó nuevas cosas interesantes. ¿Esto para qué es? Como que necesitamos algo para meter ahí, como algo de energía. Pero eso está aquí. Y parece que no lo podemos tomar. A ver, a ver, a ver, ¿qué podremos hacer aquí? A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Algo me dice que podemos ir hasta allá. Usando esos cosas, ¿no? Ah, miren, aquí está la pelota esa. A ver. Subamos, recojamos esta pelota. Y vamos a subirla a este lado. Se supone que la debemos colocar ahí, ¿no? ¿Qué hace eso? Activo este coso. Listo. ¿Y qué nos dan aquí? ¡Ay, por fin una llave! Creo que había una llave, una puerta bloqueada, ¿no? Sí, había una llave, un punto. Una, un, un punto, miren, aquí. Lawak, door. Aquí es donde podíamos meter esa llave. Pero entonces no quiero ir allá. Hasta no mirar cómo hacer, llegar a donde el perrito ese. Me interesa llegar a donde el perro. Pero veo que acá de verdad no hay más formas. No hay salida, no hay más camino. Bueno, no mentiras, excepto por aquí. A ver, vamos a ver quién nos encontramos allá. Porque me manca algo interesante. ¡Oh, Dios mío! Están intentando... Vamos a rellenar esto para poder obtener una jeringa completa. ¡Qué bien! Ya tenemos la jeringa completa. ¡Curémonos! Y... Intentemos... Intentemos acabar con este men primero. ¿Esto qué es? Ok. Veo que el agua no pudo caer. A ver, por lo que yo debo subir estas... Cosas. Creo que una la debo subir. A esta. Aquí. Y la otra la debo subir. Esa es la otra. A ver. O sea, la debo subir a esta de acá. Es como yo lo entiendo, ¿no? A ver, a ver. Ok. Ahora sí la podemos subir. Y listo. Creo que ya tuvimos dos torres altas. Bueno. Tengo ahora que subir. Ah, cueva. Listo. Entonces. Casi lo logro, casi lo logro. A ver. Eso era lo que yo quería. A ver, ¿qué nos dan? Un chip nuevo. Dice chip de riesgo. Incrementa el daño cuando el usuario está con vida baja. Bueno. Está bueno. Por eso es llamar chip de riesgo, ¿no? Digamos que para que usted pueda tener la vida alta, de todas formas tiene que arriesgarse a mantenerla. Perdón. Subida baja. Para mantenerse. Para poder tener la oportunidad de tener eso alto, ¿no? Bueno. Esto ya no lo necesitamos. ¿Dónde era que estaba la puerta? Oiga, pero aquí me muestra más camino. Y aquí también muestra otro camino. Bueno, la puerta estaba por aquí. Después de estas escaleras, creo. Aquí es. Ahí está. Con esa llave abriamos esto. Vamos. Entrada a la catedral. Uy, miren. Si rompo estos frascos, como que me dan vida. Miren, me dan vida. Para llenar la jeringa. Ok. Y aquí veo que tengo que seguir por aquí. Dice presiona control F. Para stun ir. Left control. En el momento indicado para estrenar a los enemigos. Ok. Si alguien me golpea y yo oprimo. Control left. O sea, este. Control left. Pero no veo que tome alguna posición de defensa. No sé. No sé. ¿Será que solo cuando batalla es cuando la pone? Bueno, vamos a ver. Porque me preocupa esa parte. Dice que si lo oprimo en el momento indicado. Hago como un contraataque. No. No. No está haciendo nada. Nos arriesguemos. Aquí hay otro bicho. Listo. Otro destruido. A ver, a ver. Bueno, por acá. Más tornillitos. ¿Qué más hay por acá? Ah, miren. Enreaderas. O sea que tenemos que subir por ahí. O podemos subir por ahí. Si hay enreaderas significa que hay cosas allá arriba. ¿Y será que por acá podemos pasar? No. Ay, pero acá hay un bicho todo raro. Este es nuevo. Este es nuevo. ¡Uy! Bien. Ah, él tenía control sobre esto. A ver. ¿Qué nos da? Dice, obtuviste blaster. Blaster. Eso es como para disparar, ¿no? Ajá, blaster. Dice, una vieja pistola usada por soldados humanos que vivían, algo así. Que vivieron en Arcadia. Dice que los automatas son muy resistentes a los proyectiles de, bueno, de disparo. Bueno, esto me emociona. ¿What, what, what, what? No me digan que estas gárgolas están vivas. Ah, no. Allá me mostraron algo que debo hacer. Dice que dispare para, pues, sí. Tengo que recargar con R. Ok, increíble. Tengo cierta cantidad de balas. Bueno, vamos a curar a nuestro personaje porque lo veo débil. Voy a mirar el mapa. Y creo que sí tenemos que subirnos por la enreadera. A menos que esta puerta se pueda abrir. Pero no creo que se pueda abrir. Dice. Dice que se puede destruir con un gran impacto. Sí, parece que de alguna u otra forma debemos activar algo por allá arriba. Así que sí, sí es necesario subirla en realidad. A ver, esperamos. Espero que esas gárgolas no estén vivas. Porque me causan cierta... Cierto miedo. Ey, tú puedes... Golpear esos switch con tu... Ah, con la pistola, claro. Intenta con uno. Y miremos qué ocurre. Bueno, vamos a ver. Ah, sí, mira. Uy, qué bien. Ah, qué chévere. Estos. No, no, ¿qué pasó? ¿Nos caímos? Ah, huevas. Allá arriba había algo para coger. Habían cosas para recolectar allá arriba. Me caí. O no sé a dónde quedé. Pero sí me caí. Allá arriba había cosas. Ah, queda al otro lado de la iglesia, de todas formas. ¿Y aquí qué? ¿Qué puedo hacer? Tengo que bajar obligatoriamente, de todas formas. Pero perdí ahí la posibilidad de coger tornillitos. Bueno, aquí nos toca atacar de primeros porque estos bichos son fastidios. Ah, listo. Todo bien. Debemos encontrar algo que explote o que pueda permitirnos destruir. Destruir la puerta esa de la iglesia. Es lo que entiendo. Bueno, veamos aquí, por ejemplo. Ya podemos usar esto. Con esto nos volvemos a mover. Y esto nos lleva a dónde. ¿Dónde estábamos originalmente? ¿O qué? Ah, parece que obligatoriamente tenemos que de todas formas pasar por esta zona de la iglesia, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a intentarlo de nuevo. Solo que si la veo... Solo que si la veo... Ah, pero esperen, aquí se puede escalar aún más. Esto yo no lo sabía. Una puerta con ocho como hoyos. Y tiene escrito lo siguiente, vida eterna. Ok, lo que me va a entender es que tenemos que encontrar ocho formitas, algo así, que encajen ahí. Así que ya sabemos que... Esperen, ahora quiero que me suba. A ver si puedo... ¿Y si le disparo a esto lo puedo destruir? No. No, me toca obligatoriamente a mí mismo destruirlo. Y saltar. ¡Hueva otra vez! Esto me cansa. La historia está bien misteriosa. Solo que le falta un poquito... Bueno, los puzzles sí están muy buenos. Sino que si no les digo que con el mouse es un poquito complicado. Realmente sí es un poco complicado con el mouse. Pero bueno, ¿y aquí yo qué hago? O sea... ¿Qué voy a hacer? Ya pasé aquí... Ah, ¿tengo que bajar por estas ramitas? No, pero ¿y ya qué? Ya... Llevo al mismo punto también. No sé, ¿será que algo que estoy... Ignorando? A ver... No sé... No sé... Algo estoy ignorando y no sé qué puede hacer. ¿Pero qué podría hacer? Es la pregunta. Dice que deberíamos encontrar algo lo suficientemente explosivo. Pero... Ah, bueno, ok. Aquí podemos usar este switch. Para movernos entre esta zona y esta. Algo que no habíamos podido hacer antes, ¿no? Ajá. Esta zona no la habíamos visto. O no la recuerdo. A ver, la vista. Ay. No, no, no. Bueno, aquí veo que no me puedo subir... A menos que encuentre una forma de hacerlo. Pero sí, allá hay cosas. Entonces, a ver. Es que hay varios puzles. Para resolver aquí, aquí. Sí, es obligatorio que usemos esta plataforma. Pero no quiero saber dónde estábamos. Esta zona no la habíamos visitado, ¿cierto? A ver, vamos a ver qué pasa. Uy, esto está bueno. Y ahora... Y esto nos deja... Uy, acá hay algo. A ver si lo podemos coger. Sí, con el mouse. La verdad, les recomiendo más jugar con control. Está un poquito complicado con mouse. Uy, nos dieron otro chip. Bueno, y si tomo este... ¿Para dónde me llevan? Ah, me deja de nuevo acá. No, no, no. No me conviene. Ah, me tocó de nuevo, entonces. Tomar esta. Volver acá. Volver aquí. Volver acá. Ir hacia allá, ¿no? Porque hacia acá tampoco conozco. Ajá, esta zona no la conozco. Wow. O sea, el juego es como también... Tiene un estilo como a lo mazmorra, ¿no? Hay que recorrer todo para encontrar la respuesta a pasar un puzzle o a encontrar el punto final de en el juego, ¿no? Bueno. Tengo que curarme, y no tengo cura. A ver si les disparo. Me va a tocar. Claro, los disparos no son tan buenos. Pero, uy, no. De aquí a que yo tengo una jeringa activada. Sí me preocupa un poco. A ver, veamos si yo puedo hacer algo. Si puedo recoger... Hacer algo con la... Con la vida, ¿no? No puedo hacer nada. Eso sí es preocupante porque estábamos mal de vida. O sea, si yo le doy Q para curarme, no se cura hasta que ya nos llene una jeringa completa. Ah, y con esto podemos llenar la jeringa. Sí. Por fin. Qué bien. Exactamente lo que necesitábamos. Estas cosas para qué son. Miren, dice 1, 2, 3... Ah, no. 1. A ver, disparemos. No. 2. Sigue 3. 4. Y asumo que este debe ser el 5. Hay que completar el de ahí. Entonces vamos por acá. What, 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 what? Oh, no. Esto es un jefe. No creo que sea algo... Esto es un jefe. Aquí este bicho lo vamos a tener que destruir. Oh, sí. Tienes que activar esto. Y enfrentarnos al jefe. A este jefecito. What? Ah, listo. Ya entendí. Se deben encender en el orden. Porque están aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero eso parece un jefe. Eso de ahí. Uy, unas botas. Para saltar alto. A ver. Ahora sí. Ya puedo dar saltos. Oh, oh. Ten cuidado. ¿Cómo pretendían que yo? No. No, no, no. 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 Ya. No, si esto es en modo explorador. ¿Cómo será? O sea, los que tengan el modo... Jueguen el modo incluso medio o experto. Esta vaina... Uy, puede saltar ahora por los muros. Ah, si yo hubiera sabido eso. Me hubiera salvado. Ahora nos podemos curar. Aquí me dice que hay un camino acá. No. No lo veo. Bueno. Listo. O sea, eso significa que yo ya puedo escalar estas zonas. Ah, mira. Pues claro. O sea, que ya puedo escalar esto. Puedo escalar esto. Y puedo llegar a este punto. Ah, mira. Uy, es un chipsote grande. Defensa. Este está buenísimo. Y acá hay un... Esto que me llena la gerindita. De droga. Me gusta. Me gusta, me gusta. O sea, que también me puedo colgar aquí. Y puedo subir por acá. What the... ¿Esto qué lugar es? Acá hay un nuevo... Un nuevo ítem. Y de una puerta bloqueada también. Uy, este juego es larguísimo para hacer un demo. Es larguísimo este demo. Lo bueno es que tengo jeringuita para... Uy, listo. A ver, a ver. O sea, que cositas hay para revisar. En cantidad. Lo bueno es que tengo jeringuita para... Para rato. No. Está gandona. Uy, que bien Por fin no me deje hacer tanto daño Uy, te estaba protegiendo también esto Otro chip de vida Wow ¿Y estos qué? ¿Yo ya había estado acá? No, no, aquí yo no había estado Ok, parece que hemos conseguido esa otra llave Listo Listo Wow, esto está una locura Listo, que no entiendo Esto es una torre alta Ah, ok ¿Y ahora? ¿A quién le debo disparar desde acá? No, parece que desde acá no funciona ¿Qué debería hacer yo? Por acá va a haber otro chip Otro chip de cosas de esas Ah, caray No sé No sé qué va a hacer por acá Para llegar a ese punto A ver Pero es que lo único que hace este es eso A ver, si yo le disparo a este que está aquí arriba No, pero no le hace nada No, pero no le hace nada porque no estoy elevado ¿Cómo puedo entonces hacerle daño elevado? ¿En dónde estamos? Un lugar cerrado, ¿no? ¿Cómo llegar allá? ¿Será que necesito algo más? ¿Esto lo puedo mover? Ah, bruto Es que yo podía mover esto Y acá hay algo más que me muestra Que algo más había acá para mover Para arrastrar Pero ok, dejémoslo así Ahora sí Desde aquí le puedo disparar Ah, mira, mira Ya sé cómo es la cosa Entonces desde aquí Le disparo a este Me mueve Y ahora ¿Cómo paso allá? Falta algo más aquí Falta otro Algo más que me mueva Me mueva No, pero esto no me sirve Porque me mueva aquí ¿Y qué? Y de aquí yo como No, no puedo escalar aquí esto Algo falta No sé qué puede hacer No sé qué puede hacer Bien No sé si Bueno, a ver, voy a buscar por acá otras zonas, a ver si pronto en alguna de estas puedo encontrar más respuestas, parece que esa zona está bloqueada, ah mira, por ejemplo esta zona, no la conocía, así que asumo que las zonas desconocidas debo ir por lo que encuentro, por acá, porque esta zona, mire, esta zona no la conocía. Uy, la parte de recargar es lo más cansón de aquí, pero bueno, yo creo que ahorita nos va a tocar ir a la terminal para equipar los nuevos chips, porque si no nuestro personaje aquí se nos va, uy, que nos dieron, una granada, dice, úsala para destruir rocas y obstáculos en tu camino, y se equipa en el... Pero, ¿cómo se equipa? Ah, no me digan que se equipa como... ¡Ah, jue madre! Ok, pero asumo que son más para hacer daño, no para disparar a los enemigos, ¿o será que sí? A ver, vamos a probar si son capaces de dañar a los enemigos. Vamos a quitar la... La de esta y equipando la granada. ¡Uh! ¡Ah! Bueno, claro, es que tiene un proceso de disparo lento. Y son solo tres. Así que sí es bueno tener equipada la blaster mientras llegamos a una zona con obstáculos. Ah, pues la zona del perrito. Miren, por ejemplo, acá podemos usarla. Ah, pero sí les hace daño. Me gusta. Solo que hay que dispararla muy ahí. Ah, sí. Uy, está muy buenísima. Está buenísima. No, sí, está cero. Uy, está muy buen hasta con estos enemigos. ¡Ja, ja, qué genial! Los acabé fácil. Listo. ¡Ay, escucha! Bueno, veo que por aquí no es el camino, entonces el camino es allá. Aquí volvemos al inicio. Listo. Aquí volvemos al inicio del juego, por decirlo así. ¡Wow! Este demo está tremendo. O sea, es largo. Para hacer un demo es largo. No sé si es que yo soy muy lento jugando esto. Porque aquí volvemos al inicio. Entonces, yo recuerdo que por acá también había varios obstáculos que destruir. Varias cositas por aquí que hacer, recuerdo. Pero ya lo olvidé, ya lo olvidé. ¿Cómo era la cosa por acá? Por acá había algo, ¿no? No, mentiras. No hay nada por acá. Pequean dos caminos que no había explorado. ¿Ok? La verdad que acá había por la enredadera. Vamos a estar terminada. Aprovechémosla. ¡Ah, miren! No, esperen. Acá hay una... Algo para... ¡Ay, Dios mío! Ahora sí. Esto, por ejemplo, todos estos tornillos nos sirven porque se supone que estemos dando... Nos dan que nos dan la posibilidad de comprar mejoras. Mejorar los chips. Entonces vamos a comprar un nuevo chip. Vamos a comprar otro nuevo chip. ¿Cuántos chips podemos comprar? Lo que nos alcance el dinero. Creo que tenemos bastante dinero. Ya, ya está ahí. Entonces... Tenemos equipos a estos tres. Tenemos uno de riesgo. Y el de defensa. Este me parece mejor. En todo sentido. Y no sé si subirle otro de vida. Otro de estamina. Estamina, sí. Y listo. Llegámoslo así. A recargar. ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice? ¡Ah, nos cura completamente! Esa función no la conocía. Todo este tiempo intentando sobrevivir así. Yo no sabía que en la terminal podía curarme. Bueno, sigamos. Por aquí. Ah, mire. Por acá sí hay un bicho. Mi pregunta es por qué me aparecieron bichos acá. Si se supone que yo ya esta zona la había explorado. ¿O no? No recuerdo, pero no. Sí, a esta zona yo ya había venido. Entiendo porque me vienen a salir monstruos. Bueno, una de las razones es porque obviamente yo tengo que ir por acá. Recuerdo que por acá había un camino. Y por acá había algo que yo no podía recorrer. Pero no hace por... ¡Ah! Donde el perrito. ¡Ay! Si era por acá. Pero ¿por qué me muestra esto el...? Y aquí era donde yo no podía pasar, ¿no? Ah, no, aquel lo de la iglesia. Ya olvidé, pero no, eso ya lo hice. Entonces sí, lo que nos faltaba era aquí lo del perro. Yo vi un perro aquí durmiendo. Mire. Bueno, un zorrito. Parece que me va a ayudar. Ey, este perro... Se ve que le gusta. Le haremos un nombre. ¿Qué? ¿Por qué? No puedo tenerlo, pero... Pero no podemos dejarlo aquí en la lluvia. Ay, ok. Pero nosotros... Lo dejaremos si nos... Si nos... Si nos... Bueno, si se vuelve lenta la misión o algo así. ¿Cómo lo llamaremos? Voy a ponerle dulzurita. Dul... Ay, quedó dulzurita. Dejámosle así. Comfort. Yes. Es un buen nombre. Listo. Tengo un nudo. Dice, tú puedes interactuar con tu mascota presionando E. Cerca de ella. Ah, le puedo dar comida. Y si se vuelve más amorosa conmigo, ¿qué? Ay, la puedo acariciar. Bueno, esto sí me gusta el juego. Me está gustando esta parte. Si desarrollo cariño con ella... Ay. Tac. Ah, nap. Nap. ¿No es una cachetada? Ay. Lo siento. Démosle comidita mejor. Y démosle cariñitos. Y creo que a medida que... Que él interactuamos con él va generando más corazones, ¿no? Ataque 2. Velocidad y resiliencia. Ok. El perrito nos va a ayudar, parece ser. Ah, mira. Eso bajaba eso. Pero bueno, vamos por acá porque por acá no hemos explorado. No mentiras. Parece que acá sí hemos... Aunque no mentiras. O sea, esto no lo hemos explorado como tal. Ay, qué chistoso. Voy a disparar hacia allá. Uy, el perro ataca. Ay, pero le hago daño al perro. A ver, ¿lo puedo curar? ¿Cómo sé cuánto es la vida de él? No, pero ya estuve acá. Aunque, ¿cómo llego a este punto? Quiero llegar allá. Para poder subirme. ¿Cómo puedo llegar allá? ¿Esto dónde es? Ya, pues, esta zona no. ¿Esto es la iglesia? ¿Cómo es que yo no he llegado a esa zona? ¿Cómo es que no me he podido colgar allá en ese edificio? Ay, ¿el perro puede hacer eso? Ah, espera, ¿será que yo puedo subir estas torres? No. Pero el perro sí puede. Necesito conseguir esa bendita llave. Creo que está esa aquí abajo. En este punto. ¿Cómo llego allá? ¿Va a tocar toda esa vuelta del bobo? Espera, no sé, algo me... Algo no me... Esperen, dice que la puerta se puede destruir con un impacto grande. O sea que ya le puedo... ¿Sí? ¿Será? Ah, sí, efectivamente. Wow, no. Esto, esto es... Este juego es tremendo. Tiene muchas cosas. Es esta cosa de nuevo. ¿Cuál cosa? Ay, no, 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 no. No pienso que sea seguro tomar este camino. Vamos a intentar tomar otro. Ok, pues entonces... Tenemos otro, pero... Pero, ¿y entonces? Es que no, sigo sin entender. Entonces, ¿cómo debo hacer por acá para esto? Ah, esto ya lo hicimos, ¿no? Pero el perro no puede escalar aquí, ¿no? Ah, no, acá sí tengo que usar la... La blaster. ¡Ay, el perro se mató! ¿Cómo puedo hacer yo? Para colgarme o... O no sé cómo hacer. Entre edificios. ¿Cómo puedo hacer yo? Ah, mire, por acá está la clave. Ah, ya entendí. Esto servía para poder yo colgarme. Ok, tengo que hacerlo en el momento en que... Ah, mira. Esto sí no me lo ha pillado. Y ahora sí, un chip. Runer. Dice que remueve el costo de estamina por correr. Eso está muy bueno. Pero no podemos bajarnos por acá. Pero no podemos bajarnos por acá. Sí, por acá sí. Ah, sí, por acá sí nos podemos bajar. Voy a curarme. Y ahora voy a recoger para otra jeringa, pero... No, es que esto ya lo hemos recorrido. No sé. No sé qué más debemos hacer. Hay otro camino allá. Que podría tener la llave, pero no estoy tan seguro. No, pero es un camino por acá. Lo siento, me equivoqué. Ah, sí, mire. Es este camino. Pero aquí también ya habíamos hecho como... Cosas, ¿no? Aunque si hay motos es porque algo de aquí no es completado. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer aquí? Es lo que yo no entiendo. Hay algo allá, pero esto es agua y no podemos... ¿Cómo podemos pasar o cómo podemos elevar esa zona? Ah, lo podemos usar. ¿Podemos usar estos cusos, será? Ah, me caí. A ver, va. A ver. Si yo usara estos cusos... Puedo meterlos en el agua, o sea... ¿Puedo también hacer un caminito? No, no me deja. No me deja, me deja llegar hasta ahí. Pero es que acá no hay otra forma. No sé, no sé, no sé qué me falta. Ya todo lo posible lo recorrí. ¿O no? Sí, ya todo lo posible lo recorrí. Entonces no entiendo, no entiendo. Porque ¿cómo consigo la otra disque llave? Porque allá hay un cofre y una llave, pero no sé cómo llegar a ellos. Pareciera que la llave la tengo que conseguir acá. ¿Será que ahora tendremos que pelear? ¡Ay, no! ¡No me vean ese bicho! ¡Uy, no! Es que es muy... ¡No! ¡No! No, esos bichos son muy peligrosos. Voy a revisar a ver qué es lo que me hace falta. ¡Ah, miren! Es que esto se podía empujar más. Soy un bruto completo. Si yo hubiera sabido eso desde un principio... O era que va más fácil este proceso. ¡Ah, qué bruto soy! ¡En serio! Claro, miren, me muevo aquí. Pego mi este. Me muevo aquí. Me muevo aquí. Pego mi este. Disparo. O sea, la idea era ubicarlo en el centro. No, yo todo este tiempo bregando. Y asumo que aquí está la llave. De este mismo... Es que soy bruto. Bueno, aquí ya no me importa si caigo. Lo importante era llegar a esta llave. La cual ya abrimos. ¡Ay, por fin! Tiene como mil años para encontrar una bendita llave que estaba ahí mismo. Dice que camino hacia la torre cráter. O sea que ya estamos cerca. A ver, a ver. Uy, todo este espacio me suena a jefe. Ey, observa. Es la torre cráter. Vanna debe estar cerca. Ok. Vanna es que algo va a salir de acá. ¿Esa torre tiene vida o qué? Es como... O sea, ¿esa es la torre? Ah, miren. Otro recuerdo, ¿sí? Aquí estamos. Alma. O sea que si nos llamamos Alma. Este meteoro es el recurso de ánima. La energía que da a los autómatas conciencia. Porque esto... A causa de esto tú tienes la habilidad de pensar, sentir y existir. Los humanos, en cambio, piensan que ellos pueden usar el meteoro para sus experimentos. ¿Ellos no saben cómo trabaja ánima y ellos la consumen como animales hambrientos? Si ellos colocan sus manos en ella, todos ustedes serán subyugados a ellos. ¿Y no querrán que ustedes reaccionen? ¿Es la incapacidad de reaccionar? Es por esa razón que yo te he creado. Nosotros tenemos que detenerlos. ¿Para que, no sé, por el bien de todos los autómatas, algo así? Vamos a volver a la villa por ahora. Tú no debes llegar tarde a tu entrenamiento de espada con Raquel. Raquel, de nuevo recordó a la tal Raquel. Es esta, esa de rojo, la del hacha. Yo no tengo miedo, Raquel. Afraid. No te preocupes, Alma. Yo estaré aquí para ti. Bueno, ya recuperó bastantes recuerdos. Ey tú, despierta. ¿Qué fue lo que te pasó? Te paralizaste por un momento. Yo pienso que estoy recordando. Mi nombre es Alma. Oh, es un buen momento. Encantado de conocerte, Alma. Nosotros vamos a revisar tu mecánica. Vamos a encontrar a Vanna y volver a casa. Wow, wow, espérenme. Wow, ¿todavía hay más camino? Uy. Espérenme, espérenme, espérenme. No, no hay camino. Hay un monstruo. Ah, vino ahora sí ese bicho, hijo de madre. Que no lo vamos a poder matar. Yo sé que no. Porque recuerdan que estaba en la iglesia. No, no, mire. ¿Cómo lo detuve? Bueno, al menos mi perro me ayuda, pero... ¿Dos? No. Pero no va a ser que dos. No, no, no. No, 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 no. No. Está muy difícil esto. Está muy, muy difícil. Por lo menos para mí. Que soy un... Un inútil. No, no, no. Baila. No, se está recuperando vida. Ah, no. Es que es verdad que son dos. No, aquí. Aquí falla. No. Me mataron. Ah, mi perro sigue peleando. Está complicadísimo la lucha contra esos bichos. Ah, no. Parece que teníamos que perder. Aquí está... Aquí... Aquí está ella. Vanna. Vamos a ayudarle. Ah, sí. No, teníamos que quedar heridos. Como que nos partieron en dos. Uy, qué porquería. Y mi perrito. Ah, miren. Raquel. Está viva. O bueno, eso es lo que entendemos, ¿no? Pues digamos que sea Raquel, ¿no? Es así, dejémosle el nombre de ella. Guau, 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 guau. Nombre Raquel. No, en verdad ese era el nombre entonces que yo quería ponerle a mi personaje o a mi partida. Dice, juego, tipo de juego en historia principal. Tiempo de juego, 55 minutos. Uf, casi una hora. Dificultad. Explorador. Dice, charts de meteoro recolectado, cero. Muertes, una. Pues bueno, amigos, el juego me ha gustado. Siento que hubo más acción al final. Los puzles, muy interesantes. Siento que el movimiento del personaje es un poco lento a pesar de que uno ande con Chiffy y eso. Se camuflan algunas cosas mucho con el color de los fondos porque es un juego como que le da un poquito de... Utiliza muchos temas oscuros en su color. Pero realmente sí me interesa. Está muy bonito. Ojalá aún así, pues como es un juego todavía en desarrollo pero que va a salir este año, le mejoren algunas cositas. Pero realmente tiene potencial. Por lo menos ya la historia la entendemos un poco. Aunque una parte también, ¿no? Porque realmente tampoco sabemos cómo fue que ella llegó ahí, ¿no? O sea, cómo fue que ella llegó, apareció allá y perdió la memoria y bla, bla, bla. Sabemos que obviamente es una creación y apareció en ese laboratorio allá. Pero no entendemos qué pasó en el laboratorio para que solo ella se quedara, ¿no? O a ella apareciera nomás ahí. Pues bueno, amigos, 55 minutos aquí practicándole y buscando acá una cosa y otra. Pero ahí pudimos resolver los puzles. El enemigo se nota que el que lo haya intentado derrotar... O sea, allá en la iglesia uno podía derrotarlo si quería. Pero para eso tenía que ser muy pro y ya tener todo armado el personaje con las estaminas y eso. Con todos los otros chips. Es lo que yo entiendo. Pero está muy bueno. Está muy interesante. Los invito a jugarlo. Creo que uno puede descargar la demo en la página de Humball. Humball es que se llama. Entonces los invito a probarlo. Si lo quieren probar se puede jugar con Control. Creo que Control debe ser un poco más fácil también. Los movimientos. Más suave también. Entonces, amigos, disfrútenlo mucho. Y bueno, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.